El estudio bíblico es un seminario que presentamos el sábado 30 de enero del 2021 para la zona 7 de la Asociación Central Dominicana al liderazgo misionero. El objetivo de este estudio es orientar a los líderes sobre los detalles que debemos tomar en consideración para dar estudios bíblicos. Pero hemos incluido en este estudio algunos detalles que entendemos van a ser de mucha utilidad para poder hacer bien su labor como evangelismo personal. Les estoy colocando en la descripción de este video cortito, solamente para que tengan la información, los materiales que van a encontrar en la descripción de este video. Una concordancia bíblica. Estoy dejando dos diccionarios. Un diccionario de figuras de dicción usadas en la Biblia. Un diccionario con significado de nombres bíblicos. Todos los nombres bíblicos y su significado al lado. También les estoy dejando 21 estudios bíblicos en formato digital para compartir a través de las diferentes redes sociales. Un libro con más de 500 ilustraciones que se pueden utilizar para cualquier tema de los que se tratan en la palabra de Dios. Además de esto, van a encontrar en la descripción de este video el seminario que fue presentado y otros seminarios incluyendo el de instructores bíblicos actualizados. Y van a encontrar esos 12 seminarios que es el curso completo para usted darlo en la iglesia ya en PowerPoint listo para ofrecerlo. Y también el curso completo en Word para que pueda tener completo el curso sobre instructores bíblicos. Otros libros que van a encontrar también que les va a ayudar y beneficiar en su trabajo en diferentes áreas. Así que solamente diríjase a la descripción de este video y disfrute de los recursos gratuitos que estamos dejando para su crecimiento, su fortalecimiento y para beneficio de las iglesias en las que ustedes son líderes. Que el Señor les bendiga. Gracias.